Buenas noches, querida audiencia. Mi nombre es Claudio Farías, soy docente de la Universidad de Santiago de Chile y de Duocuse. En esta oportunidad se me invitó a que les hable y les cuente de algunas estrategias para que se han utilizado en mi país, Chile, para incrementar la actividad física en ambientes escolares. Específicamente con dos proyectos que he estado trabajando durante un par de años, uno llamado Ludo Criollo y el otro Inclusión en Movimiento. Como cualquier proyecto surge problemas o necesidades y en este caso también esos problemas o necesidades pueden ser tomados como oportunidades. Chile ocupa el sexto lugar de obesidad infantil en el mundo y primero en Latinoamérica. 70% de los niños en un corto plazo serán obesos. Tenemos la siguiente problemática que Chile es uno de los países más inactivos en el mundo. Ocupa la penúltima posición de inactividad física infantil. O sea, esa es una problemática que nos está en este caso pegando muy fuerte acá en Chile ya que no solo nuestros niños son obesos, que tienen un estado nutricional deficiente, sino que también nos están cumpliendo con la normativa mínima de movimiento que son 60 minutos diarios de actividad física de vigorosa o moderada intensidad. A esto se suma que 7 cada 10 niños nos cumplen con estos estándares mínimos de actividad física. O sea, estamos en ese caso en un ambiente obesogénico que cada día nuestros niños van a padecer de más enfermedades cardiovasculares, de más afecciones al sistema circulatorio. Van a también a disponer mayor tendencia al incremento del peso corporal, lo que trae consecuencias en la alta prevalencia prematura de diabetes y hipertensión. Bueno, si hablamos un poco de población con obesidad, en este caso, pero si lo podemos decir con condiciones que no presenten discapacidad intelectual, se refiere a los casos anteriores, las tres cifras o tres datos que le entregué anteriormente. Pero ahora sumo dos más, que si nosotros analizamos la población con discapacidad en Chile y en el mundo, gran parte de ellos presentan alta prevalencia de sedentarismo, obesidad y obviamente estas conductas los predisponen a enfermedades cardiovasculares. Y no solo eso, sino que también producto de su condición, específicamente los niños con discapacidad intelectual, se asocia bajo componente condición física en los componentes cardiovasculares o cardioventilatorio, respiratorio, flexibilidad y fuerza. Es aquí donde surge una oportunidad que sumado a lo anterior, el juego activo como estrategia de intervención no está cuantificado, no está en ese caso demarcado el impacto que tiene en la salud. Es aquí donde surgen dos propuestas de solución. Una llamada ludocriollo y la segunda llamada inclusión en movimiento. ¿Qué caracteriza estas dos propuestas? Que tanto docentes y estudiantes colaboran en pos de un objetivo común, que en este caso sería incrementar los niveles de actividad física y condición física en población infantil escolar con obesidad y sobrepeso, y en personas en situación de discapacidad por medio del juego, pero en este caso no es un juego libre, sino que es un juego estructurado. Y estos juegos fueron adaptados a una alta intensidad. Ludo criollo busca utilizar el juego tradicional como estrategia, mientras que inclusión en movimiento se acerca a los establecimientos educacionales especiales e implementa 12 sesiones de ejercicio físico y cuantifica el impacto en la salud cardiovascular y metabólica de personas en situación de discapacidad. Bueno, Ludo criollo fue ganador de un concurso de investigación aplicada financiado por Instituto Profesional Bocuse y a continuación les dejaré un video que clarifica en parte en qué consiste este proyecto. Ludo criollo es un proyecto que utiliza el juego como un método, un medio de estimulación cardiometabólica para niños con obesidad y sobrepeso. Se toma un grupo de alumnos y a ellos se les aplican ciertos sensores. Estos sensores reportan información y esta información es pasada a una aplicación. Nosotros aprovechamos de tomar las mediciones necesarias al inicio del juego y al final del juego, emulando un test cardiovascular pero llevándolo a juego y de esa forma no se aburren ni ellos ni sus compañeros y nadie se siente excluido. Estos nos van a entregar unos parámetros para saber si los niños están sobrepeso, desnutridos, cuántas calorías gastan, cuál es el movimiento, cuáles son los patrones motores que van a tener en ese juego. Cosas que son fundamentales a la hora de una clase de educación física. La idea de nosotros es hacer una especie de manual para que un profesor de educación física pueda ocupar el juego como un método ya no solo para la recreación sino que también como un método para incrementar el gasto energético y la prevención de patologías crónicas asociadas al sedentarismo infantil. Estamos trabajando con un grupo de alumnos de informática que realmente se pasaron. Hemos desarrollado varias herramientas que antes no conocíamos. Por ejemplo, al principio no teníamos idea de algunos programas, como era el lenguaje, por ejemplo. Y de a poco fuimos aprendiendo. Fue gratificante. Aprendimos mucho. Hemos conocido el trabajo casi de un informático. Es un vínculo perfecto. Nos complementamos y de esta manera podemos brindar un mejor servicio y un mejor producto también. Yo aprendo todos los días viniendo para acá. Me voy cansado todos los días pero me voy enriquecido con eso, con que hice bien la pega y que se logró el objetivo, en que los niños se fueron aprendiendo un poquito más, que se fueron sabiendo qué actividad física, qué es la presión arterial, qué son las pulsaciones por minuto. En mi caso yo estaba enfocada en fitness. Yo hice un curso de fitness y tengo trabajo en gimnasio, pero yo nunca había trabajado con niños. 200% enriquecedor, una oportunidad increíble. Y me estaba haciendo replantear mi tema futuro, sobre qué es lo que quiero hacer. Para nosotros sería un gran logro, dentro del ramo de educación física, los Juegos Criollos tengan su nota, su evaluación, puedan jugar. Que este proyecto esté inserto como un taller dentro de las escuelas de Chile, incluso en los sectores más recónditos del país. Sobre todo en colegios como este, que son colegios con escasos recursos y colegios con inmigrantes. Colegios que necesitan que integremos a los niños en sí, que les enseñemos a relacionarse entre sí. Los chicos de tecnología se han matado haciendo una aplicación que está bellísima, que es muy funcional, que está muy completa, que es muy amigable para ti. Todo ideado para que se llegue y se use. Por ende, no me queda nada más que decir que se use, que se utilice. Que se hiciera conocido mundialmente, sería muy bueno, porque así no solo combatimos la obesidad aquí en Chile, sino que en todo el mundo. Espero que la experiencia anterior haya nutrido a cada uno de ustedes. Y de esta manera, es un ejemplo claro cómo la tecnología puede adherirse también a la práctica de actividad física. Y de esa manera también hacerlo un elemento un poco más atractivo y adherente para la población escolar. Para finalizar esta ponencia, les quiero presentar el proyecto Inclusión en Movimiento. Este proyecto fue premiado por el Departamento de la Universidad de Santiago de Chile en el contexto de la bidireccionalidad, que consiste en la interacción con sectores comunitarios. Es un proyecto de características sociales, en los cuales busca impactar y mejorar algunas condiciones de grupo vulnerables. En este caso, queríamos, con nuestro estudiante y con los colegas, con los docentes del departamento, poder mejorar los niveles de condición física, que ya teníamos un diagnóstico inicial que era muy precario, sumado a esto la alta tasa de obesidad y sobrepeso en personas en situación de discapacidad. Con una intervención breve asociada a una asignatura. Les dejo la cápsula para que puedan observar esta iniciativa. Aproximadamente en Chile, el 15% de la población es discapacitada. Y en el ámbito de la actividad física está muy desatendida. No existen programas ni políticas públicas también que fomenten de manera clara y precisa el trabajo con personas con discapacidad y menos con discapacidad intelectual. Por eso que el año pasado, en el contexto de la asignatura de actividad física infantil, se ejecutaron algunos ajustes curriculares, los cuales de esta manera pudieron abarcar una población más amplia. Ellos no tienen, si bien no tienen los conocimientos como de pedagogía, son más bien terapeutas en la actividad física, se han desenvuelto muy bien, han tenido muy buen trato con los chicos, los han hecho participar a todos. Y eso ha sido como lo más interesante dentro del proyecto. Que ellos no sean profesores y que se tengan que desenvolver dentro del mundo de profesores y de la educación. En esta instancia estamos todos convocados acá para dar la finalización al evento Inclusión en Movimiento. Este proyecto consiste en implementar un evento único, masivo, para personas con necesidades educativas especiales, pertenecientes a cuatro escuelas especiales. Y las actividades son bien diversas. Algunas tienen que ver con juegos recreativos, de estimulación psicomotora y de integración. Por otro lado tenemos algunas actividades de predeporte y que eso ayuda a que los niños se puedan mover y disfrutar también del momento. Y algunas pequeñas competencias deportivas que son en realidad adaptadas para ellos, cosa que así todos se sientan ganadores y no haya un tema de competencia ni complejidades. Implica vincularnos con la comunidad, implica vincularnos con los jóvenes que tienen condiciones, pero también con los estudiantes, con su línea de formación, con que ellos logren competencias del perfil de egreso. Entonces fue un desafío lograr articular todo y además las cosas de la universidad, la estructura que también nos apoyó. Entonces logramos un montón de, superamos un montón de dificultades. Bidireccionalidad. Bidireccionalidad. Estima audiencia, espero que esta experiencia fortalezca su formación. Que por sobre todo, los profesores de educación física y profesionales afines, no pierden el foco de la interacción con el ser humano, la formación valórica y la atención hacia grupos minoritarios de nuestra sociedad. También ya más que claro que la tecnología y la educación física son elementos potentísimos que pueden ser utilizados para la adherencia y la práctica de niños en etapas escolares. Por medio del juego, obviamente, que es un pilar fundamental para el crecimiento y la formación integral de las generaciones futuras. Muy buenas noches.